y antes de poner punto final a esta audición de cascabel escandado escuchemos a Daniel Santos al inquieto nacobero secundado por la sonora matancera en la huaracha de Pablo Cairo el bobo de la yuca el bobo de la yuca se quiere casar invita a todo el mundo para la cadena el bobo de la yuca se quiere casar invita a todo el mundo para la cadena va a pasar su luna de miel comiendo trapo, comiendo papel va a pasar su luna de miel comiendo trapo, comiendo papel el bobo de la yuca se quiere casar invita a todo el mundo para la cadena el bobo de la yuca se quiere casar invita a todo el mundo para la cadena va a pasar su luna de miel comiendo trapo, comiendo papel va a pasar su luna de miel comiendo trapo, comiendo papel Comiendo papel, bobo de la yuca Eres un saraco, eres un gobera Como con el trapo, bobo de la yuca Oye, bobito, ven acá ¿Tú crees que ti, siendo biondi, pueda ser biondi y no di? Puede ser Oye, vamos, ven acá ¿Tú crees que los biondi son locos o los locos son biondi? ¿Tú crees que los biondi? Oye, me lobijo, ven acá Sácame de esta duda ¿Dú? Dicibiondi y Dicchi, son Dicibionde Dicibionde, ¿quiénes son? ¿Ya vean? ¿Dicibionde son los locos o pa' amasorra? Comiendo papel Pobo de la yuca Comiendo papel Pobo de la yuca